Buenas señorita, hágame un tatuaje grande acá, color, para una princesa así como yo. Un momentico niña, yo no puedo tatuar a menores de edad sin la autorización de sus padres, o tú tienes algún permiso de ellos. No, no tengo ningún permiso. Ah bueno, entonces te voy a pedir de por favor que te vayas de mi tienda, y cuando tengas la mayoría de edad, te hago todos los tatuajes que quieras. Mamá, ¿será que puedes firmar esa nota por favor? ¿Y eso para qué es o qué? Es para el colegio y aparte de eso me dijeron que me dé 100. ¡Cien! Ahora sí, ya traje el permiso de mi mamá, leo, 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 tatúeme, tatúeme. A ver, déjame ver. Sí, ya veo. Tu madre te ha dado la autorización de tatuarte, entonces sigue. Bueno mijitica, vamos a comenzar a la cuenta de tres. Te va a doler un poco, así que respira profundo. Uno, dos, tres.